y bueno gente pues bienvenidos a la continuación de la campaña de Alan Wake remastered en si en si ayer terminamos la campaña principal pero el día de hoy vamos a empezar este los dos dlc esta historia bueno digo los dos dlc es porque no sé cuánto vayan a durar cada uno lo de el capítulo de la señal y el capítulo del escritor como les repito en su momento yo jamás me enteré que salía habían salido estos dos dlc es para para en cuestión de la historia hasta les repito hasta que me enteré que iba a salir Alan Wake 2 me enteré que este juego tenía dlc es y que me... yo ya tenía conocimiento de american nightmare pero hasta donde yo tenía entendido no tenía peso en la historia y como por ser un dlc de un juego de hace 10 años que pues no tenía secuela pues dices para que no o sea no tiene sentido pero ya al salir el juego de Alan Wake 2 te dicen tienes que haberte jugado Alan Wake 1 los dos dlc es de la historia principal el dlc de american nightmare control y aparte haberte jugado los dos dlc de control y quién sabe a lo mejor hasta quantum break si es que también ya lo metieron en este universo pero pues ya veremos vale gente así que pues bueno dejenme quito y pues vamos a iniciar la campaña, bueno el primero de los dos dlc es de Alan Wake remastered se sobre escribirá el punto de control actual seguro que quieres continuar, si previamente en Alan Wake algo que sólo conocía como la presencia oscura capturó a mi esposa para obligarme a escribir una historia de horror que se hizo resolver una parte de mí estaba lo suficientemente consciente para escribir una salida de la historia tal vez a Alice escribir un mejor final para la historia pero no sin pagar un precio estaba atrapado entre un lugar oscuro y una zona extraña más allá de nuestro mundo, es un lago, es un océano tras completar una tarea difícil se sienten muchas cosas, logro y alivio, tristeza, depresión durante mucho tiempo te concentras en el trabajo, es como una enfermedad que te consume, te cambia te alejas del mundo para lograrlo y luego tienes que recuperarte, aprender a vivir con esa carencia encontrar la forma de abrir la puerta para que vuelva a entrar la luz conocí el lugar, me resultaba familiar, pero incorrecto de alguna manera todo era surreal, como un sueño tuve la inquietante sensación de un déjà vu no sabía qué hacía ahí ni dónde había estado hasta ese momento, pero algo me aguardaba al fondo de la cafetería pruebe el café, pero luego no me eche la culpa si se enamora y se le rompa el corazón cuando se vaya de aquí ya no es humano, se convirtió en una masa de café bajo una capa de piel vale, pues estamos de vuelta aquí en el... no lo puedo creer, estoy hablando con... ok, por eso les repito, no sé qué tan largo sea esto ahorita ya se ven como transparentes estos votos hijo, necesito escuchar una canción ahora mismo la número 6 de la rocola la pondría yo, pero se me han dormido las dos piernas tengo mala circulación no me jodas otra vez es lamentable y te dices rockero increíble no creas que no voy a matarte mientras duermes solo porque somos hermanos siempre lo hacen, se atasca si, hay que darle un buen golpe técnico si, es mi canción favorita a eso me refería, eso es ahora si morí y estoy en el invierno no se entiende un carajo, pero pues bueno no entre ahí joven podría hacerse daño en la oscuridad ok puta, yo casi no veo nada Alan, escúchame no te adentres más ¿qué? concéntrate te estás obsesionando intentaré ayudarte tanto como pueda pero depende de ti juzga un mejor punto de contacto ¿qué quieres decir? no te oigo pero eres tú quien hace que suceda concéntrate te diré que ocurre pesadillas me adentro cada vez más no soporto la presión es demasiada de pronto no hay que estar al frente a frente consigo mismo al verme a mí mismo el sueño se volvió lúcido de pronto el lugar oscuro ahí es donde estaba te harán falta armas no se trata de la luz sino de lo que representa te hará falta no es una pistola es una herramienta dentro de un proceso lógico de eliminación ten cuidado juzgaré un mejor punto de contacto no comprendí el mensaje de Zane saber dónde estaba no iba a arreglar nada algo salió mal cuando acabé departure ok ahora sí déjenme vuelvo a activar listo es que les digo yo en su momento pues no sé cuánto tiempo después de de que salió el juego salió este DLC se salió al año dos años o sea desaparecieron todos ah cabrón a se salió al año a se salió al año a A ver, ya que me abrieron aquí, voy a ver si hay algo. Ok, aquí cambiamos los termos por despertadores. No sé si aquí también va a haber páginas o no. Y para colmo me acabo atorando. Es que nada más tenía ocho balas, no tenía caso que me quedara a pelear, me iba a quedar sin malas. O sea, puedo matar a dos sin problemas, pero eran ahí como cuatro o cinco. Sí, sí, páginas. Sabía que era mi letra, pero las palabras estaban desordenadas, como fragmentos de un sueño, recargando frenéticamente las balas resbalando de entre mis dedos sudorosos. A paso de la tienda, la cámara tentadora perdió a reírse. La radio se sorprendió por el teléfono. El GPS funcionaba. No me lo esperaba. ¿Hola? ¿Intento llegar hasta ti? ¿Me oyes? ¿Me oyes ahora? Sí. Te escucha, puedo ayudarte, pero no si te alejas. No puedo llegar hasta ti, debes venir a mí. La cobertura es muy mala. Usa las palabras. Sigue la señal. Me parecía imposible que el GPS funcionara. No creía que la señal por satélite llegara hasta aquí. Eran cielos extraños, pero me estaba guiando hacia algún lugar. ¿Hacia Zane? Ahorita estaba girando como loco el punto de allá arriba. ¡Ahorita! 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 PILAS DE LITIO entonces nada más tengo que salir a ver manuscrito cuántas páginas hay aquí bueno aquí ya no me muestra los capítulos especiales así que quiero suponer que los únicos coleccionables van a ser los despertadores y que aquí las páginas me van a aparecer este derecho o sea no no es como que voy a tener que andar, algo había cambiado de nuevo el lugar oscuro trataba de confundirme, no quería quedarse quieto, les digo como que las páginas que vayan a salir aquí me las van a dar o sea no es como que las tenga que buscar como en el juego el pueblo se volvió contra wake, los coches volaban hacia él, ansiosos por romper sus huesos y apastar sus miembros, les zumbaba odio que es el portano no 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 yo Por ahí te aprietas hasta que me pegue Ya aquí adentro ya no A ver ya está mejor armado A ver ya está mejor Pensé que traía otra bengala por eso no le hice nada Dije a total ahorita me Ahorita activo la bengala y ya no hay problema Todo cuanto veía era un tiempo familiar y aún así extraño No puedo seguirte, te adentras demasiado Intentaré guiarte Sigue la señal Lo intento Debes enfrentarte a ti mismo Sigue Ahora El GPS debía llevarme hasta C Pero los cambios causaban interferencias Debía seguir intentándolo No saldría con vida solo Está todo recargado Los cambios se volvían cada vez más violentos No era simplemente que la calle estuviera resquebrajada Sino que más bien parecía que una mano gigantesca la hubiera arrancado Parecía impredecible e inestable Esta Esta Unas municiones o lo que sea creo que se cayeron ¿Sara? Sara Breaker Lo mejor de Brightfoss La candente policía con la escopeta más rápida que el rayo Su primer libro La única chica en la librería Ahonda en la doble vida de un agente de la ley Involucrada con una sociedad secreta ¿Cómo encajará la pequeña agente de papá en una conservadora fraternidad? Es que pues al final del juego ya no supimos que pasó con Saran y con Barry Porque los dejamos ahí en la presa con la señora de la luz Pero ya no, por ejemplo cuando acabamos el juego Ya no nos mostraron que onda con ellos Si salieron Si se quedaron ahí Me voy a poner acá porque siento que si lo ilumino de ese lado Va a caer y se van a ir para Para el fondo de las cosas que me vayan a dar Quiero suponer que ellos siguen vivos Porque ni en las escenas finales del juego apareció de nuevo Barry Ni Sara Porque volvió a aparecer Alice Sí, Alice ya está libre Pero Barry y Sara no sabemos qué onda con ellos No, 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 no Voy a matar Tengo granadas, no, sí es que se me fue la onda En lugar de usar la bengala hubiera usado las granadas Bueno, nada más tengo una Así que necesito juntarlos a todos Vamos Si es que esa granada sí o sí la tenía que ocupar aquí Ya estaré cargada la escopeta Ya Más bengalas Más bengalas Ahí viene el señor de los helados Punto de control No Bueno, no Alan ¿Dónde estás? Estoy intentando seguir la maldita señal El lugar oscuro intenta confundirte Sigues alejándote Intento guiarte Pero es difícil ¿Qué es esto? Puedo ayudarte si dejas de adentrarte ¿Eh? Esto tiene que ser una broma Vuelve a pasar Prepárate Que me voy a mutear por él Y me decía que me estaba adentrando demasiado Parecía chiste Pero estaba demasiado aterrado como para que me hiciera gracia Sentía como si una fuerza invisible me pusiese obstáculos que no podía salvar Pero mi única opción era seguir adelante ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo veo a Barry! ¡Mire! ¡Way! ¿Será él? Por ahí se va el helicóptero Lo recordaba Había ocurrido antes de encontrar a Barry Vale, pues parece que ya pasó el camión No sé que ahorita decida volver a pasar Pero de momento parece que ya pasó No quería no llorar al padre que nunca había conocido Todo sucedió de pronto y golpeó a Wave Los cubinos y toboganes intentando jugar con su mente Ya está Ya son todos, ya nadie me va a pegar Entonces voy a esperar a que primero se suba la vida Y ya después le vamos Ah, que poca Es que yo pensé que los despertadores siempre iban a estar sonando Como el primero estaba suena y suene como loco Por eso dije hasta que no escuche otro reloj me voy a acercar Y ese no estaba sonando Digo, supongo que esto no les debió de llevar tanto tiempo Porque básicamente estaban reciclando Este si es un DLC obviamente Están reciclando partes de la historia principal Obviamente aquí si vas a reciclar escenarios Lo que no te puede fallar es el argumento A ver a cuántos me van a mandar ahorita ¿Habrá cambiado esto o no? No, ni siquiera lo puedo leer Ya está cerrado Hay que encontrar la llave que abriera la puerta Ya está cerrado 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 Ahí está Barry, Barry Waller o Weller, como quieran decirle, el agente literario con constantes achaques, el frenético compañero de la agotadora retórica, el dueño de la chaqueta más moderna del planeta y autor de una guía indispensable para los agentes literarios del mañana, sangre en las rocas, cuando el ganso empieza a ser el vago. Sí, ganso. Presenta una nueva colección de relatos cortos de Alan Wake, incluye clásicos como Errant Boy y numerosos y mortificantes ejemplos de torpeza juvenil, hasta ahora enterrados en los archivos del escritor desaparecido, que este no deseaba su publicación. A Waller le da igual, consiga el suyo ya. Es que les digo, ya quiero saber qué onda con los personajes, qué pasó con ellos, pero nos falta recorrido, pero de que vamos a llegar a Alan Wake 2, vamos a llegar a Alan Wake 2. No sé si este año, pero vamos a llegar a Alan Wake 2. Les digo porque hasta donde estoy grabando, yo estoy, ¿qué es hoy? ¿19? Sí, 19 de noviembre, y pues se supone que hasta, bueno no creo que mañana, sino hasta pasado mañana, me llega mi copia de Naruto Cross Boruto, que pues ya hasta cierto punto ya, bueno tampoco es como que este año no he subido campañas a destiempo, ¿no? Pero pues de todas maneras, o sea ya, a veces... El mundo estaba cambiando, girando, fuera de control, por dentro era demasiado grande, no podía ver el techo, algo se movía, estaba perdido, no podía encontrar la salida. Ni idiota. Les digo, este, en su momento, bueno este año yo creo que es el año en el que más me he tardado en terminar campañas. Y en el que más campañas he subido a destiempo, digamos que salió hoy la campaña, la estoy subiendo hasta tres días después, cuatro, si no es que hasta una semana después. Ok, estos creo que son como para, para que me ayuden, así que a esos no los voy a iluminar, porque siento que son para, por si me atacan, usarlos para defenderme en lugar de... No, 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 no. Ah, es que por querer cuidar esas cosas de que no gastarlas a lo idiota, me mataron. Los cambios eran cada vez más violentos, era incapaz de saber si el lugar crecía o era yo quien se hacía más pequeño, la señal se perdía, tendría que encontrar la salida. Los espera acá porque ahí no veo un carajo. Y listo, acabé con estos vatos. pero sigamos con cuidado no vaya a ser que estoy atorando es que dejen ustedes que ande cuidando estas cosas si activo la luz a lo idiota también me puedo matar yo solito así que tampoco me puedo dar el lujo y y y y y Vámonos ¿Cuánto tiempo llevamos? 35 minutos Sein me dejó una página Intentaba ayudarme ¿Grito? ¿Amigo? ¿Barry? ¿Qué? ¡Carajo! ¡Marí! ¡Ey! ¡Betzeler! ¿Te ves bien? No No, eres real ¡Ah, qué mierda! ¿Y qué me delató? ¿La transparencia? Soy un producto de tu imaginación Como prácticamente todo lo que ves aquí Incluso hasta tú Es una locura Sí, es cierto Todo lo que ha pasado hasta ahora Tenía sentido Pero esto es de locos ¡Excelente, Al! Muy bien Mira, tengo que seguir El GPS El GPS Sí, lo sé Sigue la señal ¿Entendido? Ok, no me gustó como desapareció Desapareció muy... Ah, a ver Estoy aquí para ayudarte, amigo Tienes que concentrarte ¿Ok? Molestas como el verdadero Barry ¿Lo sabías? Bueno, no sé Piensa No es mi culpa que creas que estoy enojado No creo que seas pesado Al, bebé Tranquilo, cálmate Procura prestar atención Tienes que hacer lo que diga Zane Lleva demasiado tiempo aquí Es un experto ¿Este no va a tener, este... Información como los otros dos? Parece que no Como sea Si esto es una locura ¿Y es tu imaginación? Tú tienes un problema ¡Ah! Se acabó Y pensar que por un momento Hasta me alegré de verte ¡Oh! Por favor No me vengas con esa, Sal En el fondo siempre te alegras de verme No te engañes de esa forma, amigo Parezco masoquista ¿Tú? No, ¿en serio? Y yo siempre creí que eras especialista en evitar problemas Gracias, que amable Ya está ¿Saben qué? Hubiera estado bien Bueno, hasta cierto punto De que te dijera La chiquita Ok, este... No, no tiene tanta pila Pero cuando, cuando apuntas Este... No sé Baja el escudo más rápido La, la larga Que es la, por ejemplo La que acabo de dejar No sé Si tiene más pila Pero, este... Tarda un poco más en... En... En quitar el escudo Y esta Tarda, este... Tarda más en quitar el escudo Pero amplía más el campo Y puedes ata... Puedes alumbrar a bellos enemigos a la vez No sé Me hubiera gustado Que hubieran implementado Un poquito de ese aspecto Porque ahorita según yo No... No es como que cambies Solo cambia la cantidad de... O al menos yo nunca noté De que digamos Que esta pudiera Bajar más el escudo O la chiquita O la mediana No sé Según yo No había diferencia Más que la cantidad de... De... De energía Que tenían las lámparas Según yo Les repito Jamás encontré Una diferencia Entre las... Creo que el cartel Señala hacia aquello A lo lejos Si Debe ser el aserradero De Biltmore ¿Cómo carajos lo sabes? No sé nada Que tú no sepas ¿Por qué no te lo preguntas A ti? ¿Eh? Tal vez hayas visto Un cartel en el mundo real O... Tal vez sea el aserradero Porque te lo he dicho yo Y ya no puedes sacártelo De la cabeza Fantástico Sí Me está dando dolor de cabeza O... Es... ¿Tu dolor? ¿Te duele la cabeza? Barry Al Estamos siendo honestos Pero pues bueno Sigamos Bomba A ver No me acerco Porque si Le doy aquí Aparece Y... ¡Oh carajo! Mister Al La pluma es más poderosa Que... Completas la frase Estás despedido Más poderosa Que la espada Despedido Supongo que por acá Ok Esas cosas No las voy a... La espadzo Hermano Tools ¿Tools? No sé Que sea Tools Así que A ver Ah, ok perdón por el ruido de música juegos artificiales ¿qué es eso de boom, bomb, fireworks, boom y fireworks? sí sé qué significan pero por ejemplo boom se refiere a que es una explosión o es la onomatopeya de explosión o es otra cosa es una explosión No, 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 no. Se me olvidó. Está a punto de control. No, no, no. Ya, pinche puente, ven para acá. Ah, mira, así me gusta. Yo te aconsejo y tú me haces caso. Así es como deben ser las cosas. Cuando tomas la iniciativa, entonces empiezan los problemas. Es una tontería. Ah, Al, no digo nada que no hayas pensado antes. No soy real. ¿Recuerdas? Es el tipo de cosas que pueden volverte loco. No, está bien. Y tal vez sea terapéutico para ti también. Cynthia Weaver, la dama de la luz, la melancólica nube del cuarto iluminado. La difícil y recta vida de Waller sale a la luz en Cynthia Weaver, la portadora de la antorcha. Una iluminadora y en ocasiones terrorífica biografía escrita por Ellen Adams, trabajadora del registro de Brightforce y revisada por la propia Weaver. Si es que les digo que habrá pasado con ellos, o sea, si se quedaron a, espérate, espérate, me acerco porque no voy a decir que se vayan a caer. Las palabras de Wake ensuciaban el paisaje, sus libros conocidos o desechados, o al barro bajo sus pies, de lujo, bolsillo, vueltos contra él, basura, solo basura barata. Ya había visto antes transmisiones mías extrañas, pero nunca como esa. Esa versión de mí mismo sonaba delmente, como un narrador desquiciado que quisiera formentar y destruir a su protagonista. Es el ese que dijo que tus amigos, no sé, ya ven que al final del juego ayer, salieron dos Alan Wake, bueno, el original nosotros, y salió como una copa que se veía como el gemelo malvado. Así que supongo que ese es el que está jodiendonos ahorita. Puta enemigos, enemigos, cuervos. Ahora, ahora en vez de cuervos son libros. ¡Ay, rápido! ¡Ten mucho cuidado! Esas son malas palabras. ¡Ja, ja, malas palabras! es que no me puedo dar el lujo de iluminarlos porque se me va a atascar aquí todo quemé mil pájaros pues la neta no es, no sentí como que hubiera quemado mil pájaros pero bueno la tierra tembló, las farolas se arrancaron solas del suelo torpadeando y lanzando chispas Witt vio demasiadas siluetas que avanzaban con impaciencia entre las sombras listas para disfrutar el placer de matar ¡Ah! ¡Te basta! Bien, esto es demasiado raro eres raro Bargit, todo esto es fruto de mi imaginación mira como es este sitio, Al todo esto sin sentido en tu cabeza tal vez luches contra tu imaginación pero eres un producto de mi imaginación ¿sabes qué, Al? hazte un favor y déjale pensar en esas cosas ok a ver si atreigo a... ok, si los mato quería checar eso antes de empezar a disparar para ok 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 No, no, no. Andale. 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 Pues supongo que por algo está el carro. Andale. 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 Se salió Me dio Ah, que buena madrasa A ver, esta solo me permite llevar dos Dime que hora puedo llevar a eso Por suerte A la madre Y ahora que hago si el carro se voltea Hijo de puta Dime que hora 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 Me cargue por meterme con todo y el carro hasta el fondo Y pues acabé volteando el carro No dejo nada No dejo nada allá abajo Creo que no Hunt Hunt es cazador, ¿no? A ver Con temor suite cagarla a casa ok este llevo 32 y la cambio me van a dar si nada no estamos bien con la escopeta oye que intentas amor este no era mi lado de la cama un tipo me quedan otras que ya llegué a la hora pues yo creo que tendría que dejar el capítulo de hoy hasta aquí gente vale no hay nada aquí ni reloj ni nada había caído una trampa rodeado de enemigos coño estoy tan cansado de ti el capítulo de la casa ya es que puede ser el capítulo de la casa oye a la 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 que son varios y si me gasto las balas en matar a todos me voy a quedar seco, prefiero gastar una de esas bengalas vale gente, pues hasta aquí dejamos la primera parte de este especial, por llamarle así, porque según esto es especial ok, están tocando campanas acá afuera, lo vamos a dejar aquí el día de hoy, les repito no investigue, a lo mejor ahorita en el ratito en el que se está procesando el vídeo ¿neta? bueno no sé si escuchan ustedes una campana, pero yo sí no sé cuánto duran los DLCs, o sea sinceramente tendría que checar pero supongo que este DLC ya también tiene años, no creo que sea un DLC que sacaron hace unos 5 años no creo, así que pues bueno, no, no, ya ahorita yo checaré, intentaré encontrar a ver cuánto duran pero al menos ya vi que una hora, al menos en, en, con mi, con mi habilidad o como lo quieran ver una hora no, no me, no lo pude acabar en una hora, les digo, no sé cuánto duele el DLC pero al menos este primer DLC ya va una hora, yo supongo sinceramente que va a durar como dos horas cada uno, así que pues bueno, ya veremos vale gente, así que sin nada más, por el momento espero que os haya gustado el capítulo del día de hoy no sé, les repito, no sé cuánto nos falte de este primer DLC pero hasta el momento al menos argumentalmente medio se puede salvar, pero es que si, yo repito es un DLC y lo comprendo completamente pero es que eso de estar rehusando todo, casi todo lo estás rehusando y de la trama estoy más perdido que nada, pero pues bueno le voy a dar chance hasta que terminemos este los dos DLCs para dar mi opinión acerca de los dos vale gente, sin nada más por el momento espero que os haya gustado el capítulo del día de hoy ya saben que si te gustó, le denme like, compartan el vídeo, siganme en redes sociales y yo los estaré viendo el día de mañana con otro capítulo más del... ¿de cuál es este? del DLC de la señal de Alan Wake Remastered así que bueno gente, nos vemos si te gustó el vídeo, no te olvides de suscribirte al canal y si ya estás suscrito, no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!